Persecución política Senadora Paloma Valencia denuncia prácticas dudosas del Ministerio de Justicia en encuesta a contratistas. En una denuncia explosiva a través de la red social X, la senadora Paloma Valencia ha levantado una bandera roja sobre las prácticas del Ministerio de Justicia, acusándolo de solicitar información sobre la filiación política de sus contratistas. Esto ha generado un debate candente sobre posibles motivaciones detrás de esta medida y las implicaciones legales que conlleva. La denuncia realizada esta mañana ha puesto bajo los reflectores al Ministerio de Justicia que, según la senadora, estaría enviando correos a sus contratistas con un enlace a una encuesta que debía completar antes del 17 de agosto del presente año. La encuesta, aparentemente diseñada para la actualización de datos, ha llamado la atención debido a las preguntas que no parecen estar relacionadas con las funciones laborales de los contratistas. La cuestión es que ha encendido las alarmas en la solicitud de información sobre la filiación política de los contratistas detallada en la pregunta número 15 de la encuesta. Esto ha planteado preguntas incómodas. ¿Cuál es el propósito detrás de la solicitud de información política en un contexto laboral? ¿Está el Ministerio de Justicia buscando una purga de contratistas con orientaciones políticas diferentes a las del gobierno? La senadora Valencia ha argumentado que solicitar la filiación política de los contratistas es una instrucción inaceptable en su intimidad y podría estar en violación de la ley para la protección de datos personales, Ley 1581 de 2012. Además, ha señalado que esta medida plantea serias preguntas sobre la posibilidad de discriminación política en el proceso de contratación y renovación de contactos en el Ministerio de Justicia. La respuesta del Ministerio de Justicia a estas acusaciones será crucial ya que deberá explicar de manera convincente la razón detrás de la solicitud de información política y cómo garantizará la protección de la privacidad de sus contratistas. Este incidente pone en primer plano la importancia de la transparencia y el respeto por los derechos individuales en el proceso de contratación gubernamental. Mientras tanto, la denuncia de la senadora Valencia continúa generando debates y cuestionamientos sobre las prácticas del Ministerio de Justicia en un momento políticamente cargado en Colombia, donde la vigilancia sobre las acciones gubernamentales y la preservación de los derechos ciudadanos son temas críticos en la agenda pública.